Bueno, en este vídeo voy a intentar responderos un poquito las preguntas que me hacéis sobre el ATD System de 43 pulgadas. Hablo concretamente de esta, ¿por qué? Porque es la que yo tengo. Vamos a ver, me preguntáis si se puede poner lo que es el ratón en la tele. Evidentemente sí se puede, ¿vale? Es muy fácil. Tenemos que tener el ratón con el puerto del ratón y nos vamos al otro puerto de la tele que es el donde se pone lo que es el de USB, ¿vale? Voy a hacerlo paso por paso para que vosotros lo podáis ver. Otra pregunta que me hacéis, ¿cómo se hace cuando tú conectas la tele para entrar en lo que es la Play Store o en el inicio donde están todo lo que son las aplicaciones, televisión y todo? Bueno, voy a explicar también en este vídeo. Y otra cosa, me preguntáis muchos que ¿por qué tarda tanto la tele a la hora de ponerla? Muy fácil, porque tenemos un Android, es un sistema y entonces tarda 30 segundos para que entre lo que es el sistema de la televisión. Voy a hacer un vídeo rápidamente para que veáis un poquito las funciones. Espero que os guste. Bueno, ya tenemos lo que es el ratón y su puerto, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a coger lo que es el puerto del ratón y nos vamos al puerto de USB de la tele. Fijaros, ¿vale? Yo lo voy a conectar aquí, en el primero. Acordaros que la tele tiene tres HDMI y dos puertos USB. Uno y dos. Dos HDMI aquí y otro abajo. Acordaros, USB, puerto de ratón USB. Otra cosa muy importante, si os dais cuenta en el mando, aquí tiene lo que es un logotipo pequeño, ¿vale? Que no significa nada más que es el ratón, que es lo que vamos a probar ahora, ¿vale? Entonces le damos a este interruptor pequeño y hemos activado lo que es el ratón, ¿vale? Y ahora vais a ver un poquito cómo trabajo con el ratón y cómo, por ejemplo, pues me muevo por la televisión. Lo que es la Mac TV en funcionamiento, ¿vale? Acordaros sobre todo lo que os he comentado antes. Tarda 30 segundos en cargar el sistema Android. Una vez que los 30 segundos ya estén hechos, pues seguramente lo que aparecerá es una imagen que habéis elegido. En este caso yo he elegido un paisaje, ¿vale? Que luego si queréis os explico cómo podéis cogerla. Esta es la imagen y automáticamente debería salir ahora lo que es la imagen de la tele. Siempre tarda un par de segundos. ¿Vale? Tenemos esta opción que puede salir así o la tele directamente, ¿vale? Yo la tengo así. Entonces aquí tenemos ahora, como veis, lo que es la tele. Y aquí pues está lo que es el Spotify, yo que sé, el primer vídeo, bueno, pues lo que tengáis ahí metido, ¿vale? Que en este caso pues serían aplicaciones Facebook, Youtube, etcétera. ¿Vale? Como veis, entonces aquí a mano izquierda veis que tenemos el menú. Inicio, vídeo y bueno, pues seguimos para abajo para, por ejemplo, aplicaciones, ¿vale? Os voy a enseñar. Una vez que ya tenemos conectado lo que es el ratón a la tele, podemos trabajar tanto con el ratón como acompañado del mando, el radio de control, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo aquí. Pues mira, tenemos lo que son los deportes o en este caso nos vamos aquí abajo y tendríamos lo que son las aplicaciones. Por ejemplo, pues no sé, el Netflix, el Spotify como comentaba antes, el Twitter, Youtube, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí abajo, es muy interesante porque podemos colocar lo que son las aplicaciones que también podemos descargar con la Smart TV, ¿vale? De TD Systems. Podemos colocarlas, ¿vale? Que aquí irían, una vez descargadas. Y bueno, pues si queréis saber cómo se hace, pues muy fácil. ¿Ves aquí que tenemos otro menú? Pues aquí tendréis que venir para buscar la aplicación que queréis. Ponéis aquí la búsqueda de la aplicación como se llama, ¿vale? Podréis escribirla aquí y automáticamente bajaría, ¿vale? Ahora vamos a otro apartado. Por ejemplo, vamos a salir de aquí. Aquí tendréis que hacer un pequeño retroceso, ¿vale? Vale. ¿Ves? Entonces hemos salido y nos vamos a Inicio. Directamente nos vamos a la tele ahora. Vamos a hablar de lo que es la tele. Que me habéis preguntado también muchas cosas referentes a esto. Si me podía, por ejemplo, con el ratón buscar el canal, seleccionarlo y hacer más funciones con el ratón. Pues mirad, fijaros. Le damos a la tele. Que os fijáis el ratón que está aquí. Y automáticamente sale lo que es la imagen. Acompañado de lo que es el radio control, del mando, Ahora nos vamos a ir, por ejemplo, a cómo se cambian las imágenes. Nos vamos al guía, en el mando. Y ahora, si queréis, tanto con lo que es el mando o con el ratón, podríamos bajar o subir. Yo ahora lo estoy haciendo todo con el ratón, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. Una vez que queréis la cadena elegida, pues no sé, vamos a ver la sexta. Le damos dos veces, ¿vale? Vale. Y ya lo tenemos. ¿Que queréis salir ahí ya? Un toque a la pantalla. Siempre que queréis salir, le dais con un toque con el ratón fuera del cuadro de lo que estéis eligiendo. En el caso de guía, de menú, de canales, de imágenes, ¿vale? Acordaros, siempre con el ratón podemos trabajar. Vamos a volver a los de antes. Quiero explicaros cuatro cosas más del tema este. Fijaros, tenemos aquí un pequeño menú, más el menú este que hay aquí a mano izquierda. Por ejemplo, podéis conectaros la Wi-Fi en la red, aquí. Podríais poner vuestro Wi-Fi, ¿vale? O ADSL, o LAN, ¿vale? Luego aquí también tenemos ajustes para el tema de la televisión. Incluso, pues mira, ya tiene lo que es una aplicación para ver el tiempo. Le damos dos veces y tenéis aquí el tiempo que va a hacer, pues no sé, toda la semana, ¿vale? Incluido, pues podéis poner lo que es una imagen de fondo y todo. En este caso, pues bueno, saldría la ubicación y la obra que, por cierto, no le he puesto bien. Salimos, ¿vale? Entonces, con el ratón volvemos a las mismas. Podríamos ir para abajo y elegir lo que queramos, ¿vale? En este caso, pues también podemos mirar lo que son los vídeos, si tenéis vídeos o fotos o algo. También quería enseñaros otra cosa muy interesante, fijaros. Aquí tenemos la configuración de la hora. Lo que es en común, todo lo que sale de la tele para ponerle brillo, por ejemplo, ponerle contraste y todo. Y aquí, muy importante, configuración de la red, ¿vale? También podemos hacerlo aquí. Si os fijáis, ¿ves? Tenemos un método de entrada, salvapantallas, que es lo que hemos hablado antes. Cuando salía lo que son los 30 segundos, luego salía lo que es una imagen. ¿Vale? Vamos a mirar, por ejemplo, lo que es. ¿Ves? Pues aquí tenemos unas demos que vienen de serie. Se está cargando. Y yo, en este caso, tenía esta de aquí, a mano izquierda, la primera de mano izquierda, abajo. Pues, no sé, podría elegir, por ejemplo, esta, ¿vale? Si os fijáis, sale una V pequeñita y está cargando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo enchufe la tele, a partir de los 30 segundos, saldrá esta imagen, ¿vale? Y, bueno, pues gestor de aplicaciones, podemos mirar las aplicaciones que tenemos puestas y también desinstalarlas, ¿vale? Por ejemplo, desinstalar YouTube, pues podríamos desinstalarlo. No es el caso. Aplicaciones, pues tenemos todas estas ya. Y luego tenemos lo que es el Mal Store. Bueno, ya estamos en el Play Store, ¿vale? Aquí tenemos las aplicaciones. Tenemos YouTube. Tenemos Netflix, tenemos Facebook, Twitter, etc. ¿Vale? Tenemos aquí, pues, todas las aplicaciones. Y fijaros que estoy trabajando con el ratón, ¿vale? Lo que es el mando, pues lo hago funcionar poco, la verdad. Pero bueno, podemos siempre tener lo que es el ratón y el mando, red de control, ¿vale? A mano. Entonces, siempre que queráis salir, acordaros, una vez arriba y abandonar, ¿vale? También tenemos esto, que esto va muy bien también. Lo quería explicar. Podemos lanzar tanto del móvil, todo lo que tengamos, directamente a lo que es la Smart TV. ¿Vale? Ya va incorporada a lo que es la aplicación, que se llama MiraCast. Que también tendréis que ponerlo vosotros también en lo que es la aplicación en el móvil, ¿vale? Pero bueno, hay otras aplicaciones más. A lo mejor vosotras tenéis alguna que os guste más, pues bueno, la aplicamos en lo que es la Smart TV y al móvil. Volvemos a la misma, le damos una vez y salir. Le damos una vez arriba y salir. Le damos una vez arriba y salir. Una vez arriba y salir. Y así, pues iremos todo el rato hasta que vosotros queréis, pues bueno, no sé. En este caso, pues vamos a Inicio. Y nos vamos directamente a la Leer, ¿vale? Le damos dos veces clic. Tarda un par de segundos. Y ya tenemos aquí lo que es la imagen. Acordaros, estamos trabajando casi todo con lo que es el ratón, ¿vale? Porque de eso se trata. Lleva la tele la función del ratón porque no puedes hacerlo servir. Luego otra pregunta que me decíais, que por ejemplo, cuando le dabais al botón de entrada, vamos a darle, os aparece este cuadrito de aquí que lo he explicado antes, que son todas las conexiones. O sea, todos los puertos que tiene la televisión están aquí, a mano izquierda, ¿vale? Y puede pasar lo siguiente. Que si vosotros, por ejemplo, no sabéis cómo funciona todo este panel, muchos de vosotros, ¿vale? Incluido una chica que me parece que se llama Rosa, me ha puesto un comentario. Me ha dicho, oye, que cuando le doy, pues no sale lo que es la televisión. Y os digo por qué, porque la televisión está aquí, arriba, el primero, dvb-t. Esto es la Smart TV. Claro, si vosotros heis ido a lo que es aquí, que muchos de vosotros habrá pasado a tv, no sale lo que es la televisión. Esto es otro sistema que tiene la tele, por ejemplo, para buscar la antena analógica, ¿vale? Pero estamos hablando ya que esto es una tele, Smart TV, y vamos con el digital, ¿vale? Entonces, acordaros, tres, HDMI, dos, USB, televisión, y lo que tenemos aquí, AV, y bueno, este de aquí abajo, que son entradas. Pues no sé, por ejemplo, para poner el sistema sub-ROM, altavoces, yo que sé, cualquier sistema, ¿vale? Bueno, es un vídeo un poco explicativo, referente a lo que podéis hacer con lo que es la Smart TV de TD System. Espero que os guste, espero ese like si os ha gustado el vídeo, y por favor, suscribiros y darle a la campana. Porque dentro de poco pongo un vídeo nuevo, y así estáis informados. Gracias.